¡Fuerza eléctrica! La materia está compuesta por átomos. Los átomos son las pequeñas partículas más pequeñas de la materia. Son tan pequeños que solo pueden ser vistos por un microscopio especial y muy potente. Los átomos. Los átomos están formados por tres elementos. Protones, neutrones y electrones. En el núcleo se ubican los neutrones que no tienen carga. Los protones que sí tienen carga pero positiva. Y en la corteza se encuentran los electrones que tienen la carga eléctrica negativa. La carga eléctrica es la propiedad de la materia responsable de la repulsión y la atracción. Esto significa que las cargas eléctricas iguales se repelen. Significa que se alejan. Y las cargas eléctricas diferentes se atraen. Ahora vamos a hacer el proyecto de la fuerza eléctrica. ¡Comencemos! Ahora, los materiales que vamos a utilizar son la naranja y el globo. Paso número uno. Pedir ayuda a un adulto que pele la naranja y obtengamos un trozo de cáscara de la naranja. Paso número dos. Inflir un globo y amáralo bien para que no se escape el aire. Paso número tres. Coger la cáscara de la naranja con nuestros dedos índice y pulgar. Y apretamos, pero sin tocar. ¿Se asustaron? ¿Qué habrá pasado? ¿Será magia? No es magia. Les voy a explicar qué pasó. La sustancia que tiene la cáscara de la naranja se llama limoneno. Es un líquido que se encuentra dentro de pequeñas ampollas que está en la corteza de la cáscara. La cáscara de la naranja emite una ráfaga de electrones que hace que el globo explotea. Muchas gracias.